Baila Baila chicas Rot Vengase Y aprovechando los comerciales Que cabillas Ya no hay Una Ay Dios Delen, delen chicas Vamos a ver Con energía chicas Ahí esta La rego Bessi La regaste Bessi Dale No puedes elegir No puedes elegir Que barbaridad Oh Baila La rego Este Chocoyo El Chocoyo la rego Aguanten Aguanten chicas Aguanten chicas Si se cae Chocoyo ya saben de nuevo Es que la Bessi Es que tiene la presión tuya Y la de ella Esto esta bueno Subite hasta arriba Dale, dale, dale Que la norma Hasta el final De nuevo, de nuevo Lo votaron, lo votaron Subite hasta arriba Norma Dale Dale Bessi Dale, dale Ya perdió, ya perdió Ya perdió Chocoyo 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 Pues si mejor Caerías tu Lástima Lástima, donde te fuiste a poner Lástima, no escogió otro hombre Pero a Don Faye no lo alcanzaba A Don Faye no lo alcanzaba No lo aguantabas Es que vos se hubieras subido aquí Y ella se hubiera subido aquí No, pero es que de aguantar Yo no me movió Es que la Bessi te empujaba Porque las dos no podían agarrarse bien Pero a la Bessi me presionaba Démosle Primero la Bessi Ay, pobrecito Vamos a agarrar globitos No perren, es un juego Exacto Aquí se pierde o se gana Una de dos No importa Preparada ¿Dale? Dale 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 Ah Tres Cuatro Cinco Dale 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 Seis Reventárselas vos Mira Henry, la espalda Ya vamos a ir No, hombre, no es nada Mi mamá cuando me agarraba Nada Ojo Ojo Con qué odio Los últimos, los últimos Ahí está Ahí voy, voy, voy Ya, ya, ya Mira Henry La comida La comida Por eso no se bañan Por eso no se bañan Por eso no se bañan La comida Me pegó el aire, me sacó Porque vení llorando Es que no vengo llorando Es el sudor me entró en el lobo Yo así le hice Chocoyo, Chocoyo Estos bichos le tienen ganas a Chocoyo Ya vi Aquí está ya Gracias Preparado Chocoyo Dale No, 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 no No, de nuevo De nuevo, de nuevo Agarra Agarra Espérate, espérate Espérate De nuevo, de nuevo Chocoyo Choco sin ver Sin verme No, no, no te muevas No, no, no te muevas No, no, no te muevas No, 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 no 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 En este hilo Uy, un segundo hilo Ay, no Es que yo me quería bañar No te muevas No te muevas, hombre No te muevas Así, así está Alejandra Jalantó Y ahí no está Dale, dale Dale Lula Lula, póngase Cora, quítate 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 Choco Ábreme Espérate Es que Y una, que es mujer Me gusta tanto De nuevo Dale, bicho Uy, no te muevas Cuívate Dale, Henry Confiamos en vos Yo sí que se tronco Oh, oh Otro Dele, Jane No, mirá ¿Quién te dijo que te bajara? ¿Quién te dijo? Vaya, vaya, perdí Ni te va a dar vos, no te preocupes Vaya Démosle Calmate, no, hombre, ahí no Muchachos, no peleen Acuérdense que son por premio No, pero no lo tomas en serio Falta el diablo, falta la alejada Todos van a pasar, tío Ya Tranquilos, tranquilos Si están peleando Tranquilos Váganse, bichos Dale Solo cuatro hombres Cinco mujeres Póngelo Sí, fue pelea esto Pues no, ahí no hacen nada, te lo aseguro Dele El peor, es una calza armando No lo querían ¡Vamale! ¡Woo! Dale, apúrate Ah, qué bueno Gracias Baile, baile, baile Lleguemos Con una llena, Daisy Lleguemos al final La reventó ¿Finale? Es que no puedo andar de caldo Es que no puedo andar de caldo Puta la llena No, en eso no puedo andar de caldo Dale Me vas poniendo más bueno No puedes andar sin llena No, no Dejen, dejen No peleen Es el juego Es un juego Dejen, dejen No, es que me recujaron Ya vamos en los últimos chicas Ahí está Ahí, a Pei le viro No, no 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 No, no No, no No, no No No, no No No, no 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 y más adelante adelante atrás de lulo y también esto de envuelta y